Top 6. Cosas que no sabías sobre China y sus habitantes. Son insólitas e increíbles. Mis amigas y mis amigos, muchas prácticas orientales son más asombrosas de lo que podemos imaginar y para que conozcas más, te ofrecemos algunas curiosidades de China que podrían dejarte con el ojo cuadrado y la boca abierta, porque son simplemente increíbles o extrañas. Por ejemplo, en China el acceso a la atención médica es complejo y cambia mucho de la ciudad al campo. Los hospitales se clasifican en tres categorías, los mejores que cuentan con especialistas y equipos sofisticados, pero el problema es que se saturan rápidamente, por lo cual los chinos han tenido que hacer filas frente a estos establecimientos para tratar de obtener un boleto de registro que les permita ver a un médico. Cabe destacar que cada año China capacita a 600 mil médicos, pero solo 100 mil lo practican desarrollando especialidades y solo 13 mil optan por la medicina general. Un campo que no siempre es reconocido por la población y cuya remuneración es muy inferior a la de un peluquero. También les comento que cualquier propietario desea poder dejarle su casa a sus hijos, pero esto no es tan fácil para los chinos. De hecho, en China una persona sí es dueña de su casa, sin embargo, no es dueña del terreno en el que está construida su propiedad. La tierra pertenece al estado que otorga arrendamientos que van de 20 a 70 años. Por otro lado, les platico que la pornografía está prohibida en China y el gobierno monitorea internet para bloquear cualquier contenido considerado pornográfico. Pero inevitablemente, como ocurre cuando algo está prohibido, hay quienes siempre encuentran la manera de infringir las reglas. Es por eso que algunos chinos filman sus películas porno amateur en lugares aislados y luego las ponen a disposición en internet en redes, en un sistema de igual a igual. En otros casos, los productores pagan a chicas para que se muestren sin ropa frente a las cámaras web. También hay sitios de prostitución que están alojados en el extranjero y que cambian regularmente los nombres de dominio para evitar ser detectados por la policía. Hace poco, en un intento por hacer cumplir esta prohibición, el gobierno lanzó una operación que cerró más de 600 mil sitios web pornográficos y logró el arresto de 2 mil personas. Si una persona es descubierta publicando un video porno en internet, tendrá 10 años de prisión. Otra situación que se vive en China es que los préstamos son frecuentes, en especial entre estudiantes. De hecho, algunas casas de empeño tienen tasas que superan hasta el 25% de interés mensual y realizan prácticas ilegales como pedir a las universitarias fotos de ellas desnudas para asegurarse de que pagarán. Si no pagan, las fotos son expuestas. Y bien, ¿cuál de estas prácticas te pareció más sorprendente? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Apple revela la fecha de lanzamiento del iPhone 12. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.